67 síndicos del Estado, donde buscamos dar la segunda parte de la capacitación de las atribuciones del síndico, donde estamos capacitando en el área jurídica y donde se va a hacer entrega del manual práctico jurídico de los síndicos. Al parecer la reunión la vamos a llevar a cabo en el municipio de Delicia, nos van a recibir por ahí y es probable que en esa misma fecha nuestro compañero síndico va a iniciar un programa precisamente también de Contraloría Social, claro, con el enfoque que le da y con las características propias para su municipio, pero al final de cuentas los síndicos han mostrado mucho interés en este tema y quiere darle el banderazo. Él busca lo posible aprovechar la reunión de los síndicos para darle el banderazo a este programa, pero en lo que es la agenda de la asociación.